Van a poder utilizar la letra U y los dedos para abajo para hacer un abuchero general. Para esto se viene el primer desafío de la tarde. A ver si logramos una ovación o un abuchero. Atentos, primer desafío. Ahí se viene. Diabolo. Paredito. Ah, pará, 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 pará. Con esto también tiene lindos, claro. Ah, me falta una sola cosa. A vos te llevo el tío, te lo digo. Sí, vamos, vamos. Hacemos el hito, el penado, a todos, hacemos todo. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo voy a intentar tirar bien alto y atacamos con esto simplecito. ¿Quieres que lo tire bien alto? Ah, no escuché nada. ¿Quieres que lo tire bien alto? Ah, perdido el pulpo. Me quedó a fuerte el pecho. Ahí va, ahí va, lo voy a tirar bien alto. Ahí lo voy a tirar bien alto. ¡Impresionante! ¡Falco, bokeo! Te estoy viendo, coca, te estoy viendo. ¿Entonces quieres que lo tire bien alto? Ahí va, ahí va. Ahí va, a ver si sale. A ver si sale. Ahí va. ¡Ahhh! ¡Fuerte, bokeo! ¡Como, bokeo! Casi me rompo la cabeza. ¿Quién quiere que lo ataje igual? Entonces, pará, lo tengo que tirar, lo tengo que atajar. ¿Querés que te laves la ropa entre semana? No puedo, no puedo. Palmas, 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 palmas. No, no les importa que sean bien a la familia. A ellos te piden, te piden. Ahí va, ahí va. ¡Fuerte! ¿Quién quiere que sea algo más difícil? Palmas, 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 palmas. ¿Quién quiere que sea algo más difícil? Mira, esta se llama el ascensor. O más fácil ahora, el dólar. Mirá cómo pide. Impresionante. Ahí va. Y se ve más difícil. A ver si lo puedo hacer. Mirá. Va, por arriba. Lo giro, lo enriedo y lo vuelvo a soltar. Y la más difícil de todas. Tengo dos palitos. Con un solo palito. Sí, 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 sí. ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a contar un poco cómo estuvimos trabajando para escribir estos libros? ¡Sí! ¿Qué hicimos? ¿Quién cuenta? Hicimos cuatro libros ¿Cuántos libros hicimos? ¡Dos! ¿Quiénes hicieron los libros? ¡Nosotros! ¿Quiénes son los otros? ¡Los los tres libros! ¡Muy bien! Les contamos a las familias. Nosotros ya lo sabemos porque estuvimos por ustedes. Cuéntenles ustedes a ellos ¿Qué es esto que están viendo acá? ¿Qué estamos haciendo? ¡Muy bien! Dijeron que fue entre sala celeste y primer grado. ¿Lo hicimos en un solo día? ¡No! ¿Cuántos días nos llevó? Diecinueve. ¡Nos tuvimos que poner de acuerdo para escribir estos libros? ¡Sí! ¿Todos pensábamos las mismas ideas o tuvimos que hacer acuerdos? ¡Acuerdos! ¿Tuvimos que hacer eso? ¡Acuerdos! ¡Bien! Tuvimos que acordar un montón de veces. Tuvimos que acordar. ¿Qué pasaba cuando íbamos escribiendo? Cuando las cosas no nos salían. ¿Qué hacíamos? ¡Tachábamos! Y volvíamos de nuevo. Y así fueron pasando los días. Fuimos escribiendo, poniéndonos de acuerdo. A veces costaba esos acuerdos. Entonces teníamos que, entre todos, ir ratificando el porqué. Si queríamos borrar algo o agregarlo. Si tenía que ver con los primeros acuerdos que habíamos hecho de los protagonistas. De dónde iba a correr la historia. Bueno, por ahí teníamos que buscar en otros lugares si no sabíamos algo. ¿Dónde buscábamos? Cuando no sabíamos cómo, por ejemplo, hacer la contratapa. ¿Dónde buscábamos? En un cuento. En un cuento que ya habíamos leído. En todo lo que teníamos. ¿Sí? Bueno, y después de varios días de poder trabajar, de acordar. Nos ayudábamos a hacer ideas. Exacto. Los cuentes nos ayudaban a tomar. Tomábamos otros portadores. Hasta buscábamos palabras que no conocíamos en el diccionario. Para ver si eso que decíamos iba con la historia que queríamos contar. Y bueno, después de varios días de encuentro. Entre... Que nos íbamos dividiendo en dos grupos. En donde teníamos que después estar atentos y volver a arreglar lo que éramos escritos en el encuentro anterior para poder retomar. Y cuando retomamos nos damos cuenta que no queríamos decir eso. Entonces tachábamos y volvíamos a escribir. Después de varios días, está el cuento terminado. Desde el lugar donde transcurre la historia. Los personajes. Todo fue de acuerdo entre las dos. Entre salas de este y en el grado. Se van a dar cuenta después de la escritura del libro. Que los personajes están en todas las hojas pintados de los mismos colores. Que tienen las mismas características. Porque tuvimos que prestar atención a todo eso también. A que si los protagonistas son los mismos. Tenían que estar vestidos en cada hoja. Cada dibujo que se veía de la misma manera. Los dibujos de los personajes tenían que ser similares. Para que se den cuenta de que era el mismo personaje. Bueno, después de varios días, acá están los dos cuentos terminados. Y hoy hacemos la presentación oficial. Y los autores, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Regalarlos. ¿A quién se los van a regalar? A los papás. A los papás. Así que el papá que quiera, puede venir. Que el autor le va a firmar personalmente su libro de cuentos. Pero antes, le podemos regalar un fuerte aplauso a todo el trabajo. Y que las palabras que se ven. Y que las llamas de Blanche no tienen nuestro futuro ¡Gracias! Y que sus様os de characters que ven en tu casa, pueden metsarte. Y que todos los otros 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 no tienen como prolonged он aguantarte. Y que no nos dejan que conseguir. Los charged media. Este momento para su servicio, que se etc. Y que todas las llamas de Blanche, pueden estar con los adultos. Sí que todas las llamas de aentlicho ejecuarios. Es스. Sube. Sube. La tinta es de los气cos,Sí que hace un gran pregunta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!